Continuamos en El Mirador, siempre decimos cuando llega el último día de la semana que nos gustan los viernes mucho, pero también los lunes, ¿verdad Macarena? Sí. Los lunes también es... Los lunes molan, los viernes, los lunes, los martes también. Un día de arranque, nosotros lo hacemos con el mismo entusiasmo, el viernes o el lunes. Esta semana, por cierto, hay un día ahí en medio el jueves que nos vamos a tomar descanso, con el permiso de todos y todas ustedes. Decíamos hace unos minutitos antes de la publicidad que íbamos a hablar de, bueno, en este caso de madres, que son las que se dedican por naturaleza a la lactancia, a la lactancia de los bebés, la lactancia materna. Se cumplen 25 años que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF decretaron un día, una semana, perdón, como la de la lactancia. Y estamos en esa semana. Exactamente, estamos inmersos en esa misma, así que hemos querido invitar a dos amigas para que nos cuenten un poco cómo va yendo esta semana. Bueno, está con nosotros Victoria Palacios y Ana García. Bueno, ¿qué tal? Ya quedan dos días, ¿no?, de esta semana. Buenos días, antes de nada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en realidad la semana fue la semana pasada, solo que hemos tenido tantas actividades que las hemos tenido que alargar un poco más hasta el miércoles. Hasta el miércoles seguimos teniendo actividades todavía en Regazo. Hay que decir que ellas pertenecen a la asociación Regazo y soy la asociación que está elaborando esta serie de actividades. ¿En qué consiste? Es una serie de actividades relacionadas todas con la lactancia, con la crianza, con apego y es un poco el hacer visible, darle visibilidad al tema de la lactancia que poco a poco parece que va resurgiendo, pero que no hay manera de que la gente tome conciencia de lo que signifique, de lo importante que es, ¿no? Pues eso, es darle un poco. El sábado pasado hicimos la fiesta, todas las actividades se van haciendo durante toda la semana. Y el sábado hacemos una fiesta, concentración de madres, con un chiringuito para darnos a conocer. En este caso ha sido en el puerto y fue un exitazo, vamos, es que tuvimos una mañana de gente estupenda. Fue bonito y pasamos muy bien. Esta semana, según hemos leído, se celebra precisamente en el calendario porque coincidiría con una gestación producida el 1 de enero, el primer día del año. Exactamente, es la semana 40 del año, entonces como simbólicamente las 40 semanas de gestación de un embarazo, y por eso en España, bueno, en Europa se celebra en esta semana, en la elegida. Y por qué, claro, es un poco la pregunta desde la ignorancia, ¿no? Un poco desde la ingenuidad se puede decir. Por qué, en este caso, una serie de países deciden celebrar una semana dedicada a la lactancia, precisamente por los cambios de hábitos de alimentación? Desde hace ya 25 años se está celebrando la Semana Mundial de la Lactancia, porque es el tiempo que hace, o bueno, hace más tiempo en realidad, pero a partir de hace 25 años, es cuando se le ha querido dar impulso a que todo el mundo tenga claro que la lactancia es la mejor opción para darle al bebé de comer, ¿no? Y durante mucho tiempo, además, y que tengan claro que no tiene comparación con la leche artificial, ¿no? Entonces, es una forma de dar visibilidad, de que esté en todas partes y que todo el mundo tome conciencia de lo importante que es. Decíamos fuera de cámara, Victoria, Ana, que las madres, ¿no? Con su bebé, pues al principio hay como problemas, ¿no? Algunas tienen problemas para que enganche el bebé en la teta, ¿no? Y me decíais que casi todos los problemas tienen solución, ¿no? Sí. Es simplemente tener la información adecuada. La gran mayoría de las mamás que vienen a las reuniones, que son nuestras reuniones mensuales, llegan siempre más o menos con los mismos problemas. Y es por esa falta de información inicial. Entonces, claro, siempre nos hace mucha ilusión que vengan a nuestras reuniones embarazadas, porque así podemos atajar los problemas antes, ¿no? Dándole unas pinceladas de ciertos patrones que solemos ver que se van repitiendo, se ahorran muchísimos problemas, ¿no? En muy, muy contados casos, la lactancia materna no sería posible. En la mayoría todo tiene solución. Siempre es importantísimo. Yo siempre digo que hay tres condiciones por las que se accede a la lactancia materna y seguramente va bien. Una es voluntad, o sea, hay que querer hacerlo, hay que querer dar el pecho a tu hijo. Después, otra es tener información, buscar información donde sea. En libros, en vídeos, hay mucha, mucha información ahora mismo. Hace 17, 18 años cuando empezamos todavía no había internet. La información suficiente, ¿no? Ahora mismo internet es una mina para cualquiera que se quiera acercar al tema de la lactancia materna. Hay muchas páginas buenas. Entonces, es la forma de acceder a cualquier información. Y otra de las condiciones sería el ponerte en contacto con otras madres que están pasando o que han pasado por la misma situación que estás tú. Y como dice Ana, es que los problemas se repiten, es que casi siempre surgen los mismos. Entonces, es cuestión de informarte, de saber que es normal que pasen estas cosas, pero que se pueden solucionar si buscas apoyo y ayuda. Y para eso estamos regazos, para apoyar y informar a las madres que van llegando por aquí. Bueno, en esta semana, ¿no? Europea de la lactancia materna, perdón, habéis elaborado un programa muy completo de actividades, ¿no? Y multidisciplinarias, porque han venido doctores, fisioterapeutas, madres, o sea que ha habido de… Un poco de todo, sí. Bueno, pues sí puede ser doctora y madre también. Y madres, sí, sí, también tenemos. Y poetisa, incluso. También tenemos. Decimos que es verdad que ha habido charlas, encuentros que han sido más orientados al tema médico, ¿no? Con, en este caso, doctores o, digamos, más experimentales, experiencias vitales de una madre. De madre. Sí, más relacionadas con crianza también, por ejemplo, los talleres de porteo ergonómico, ¿no? Que se encargó una mamá que tenemos en Sanluca, que tiene sus cursos y su certificado de asesora de porteo. Bueno, perdona que te interrumpa, porque yo no sé vosotros, pero yo no sé qué es eso. El porteo ergonómico, bueno, es la manera correcta de llevar, de portear, de llevar a tu bebé pegadito a ti, ¿no? Con distintos… ¿En vez de llevarlo en brazos? Claro, o con fulares tejidos o con mochilas o demás. Bien. Entonces, hay eso, hay determinados talleres que han impartido madres que están más cercanos a temas de crianza. Y hay otros talleres más profesionales, ¿no? Como el que se ha impartido de suelo pélvico, que es por una fisioterapeuta, compañera nuestra, además, de la asociación. También tenemos esta semana el de seguridad en el coche de contramarcha, que también es una profesional de lo suyo, quien lo imparte. Entonces, sí, es un poco… Cuidado de la espalda, ¿no? Cuidado de la espalda también, fisioterapeuta. Un mensaje para bebés. A mí se les encanta. Estás overbooking. Claro, eso ha sido la guinda, la guinda para el miércoles, el último. Vamos a ponerle la guinda. Sí, sí, sí. Ha habido otro ya, pero es que ha sido una cantidad de gente la que lo ha pedido. Claro. Oye, y nos encanta también que en el programa de actividades aparezca que se imparten no solo en una ciudad, sino en varios lugares. Vemos que habéis impartido en Jerez, en Puerto Real, San Lucas, Chipiona. El que regazo es de ámbito provincial. Entonces, intentamos y tenemos grupitos en casi toda la bahía, Jerez. Nos falta un poco estar en la sierra, porque en el campo de Gibraltar también hay otro grupito que funciona bien. Entonces, procuramos que abarque muchos pueblos para que pueda llegar mucha gente. Claro que sí. Claro que sí. Qué bien, qué maravilla. Total, que a falta de tres actividades se puede decir que ha sido un éxito. Sí, la verdad es que muchísima participación y este año ha sido un gran trabajo, porque hemos tenido mucho trabajo y somos mamás y en nuestro caso trabajamos en casa, pero muchas de las compañeras tienen su trabajo, aparte de sus niños a los que atender. Y ha sido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero la verdad es que cuando hemos visto el resultado, pues orgullosas y satisfechas. ¿Habéis existido todas, por cierto? ¿Habéis estado presentando? No, no se puede, además algunas son incluso el mismo día. Hemos intentado repartirnos. Sí, además eso hemos procurado. Yo tuve una graciosísima, que lo pasamos estupendamente, el porteo, baile con porteo. ¡Ay! Una profesora de baile, vamos, ella da clases de baile, que ha tenido un bebé hace unos meses y se ha puesto con las mochilitas, con las telas portabebé, a hacernos un... quedó estupendamente... Sí, se puede incluso enlazar con ese bebé lactancia y vuelta al trabajo, ¿no? Se puede enlazar porque prácticamente ha tenido que volver a... Ella sí, está bien. Se lo ha compaginado las dos cosas estupendamente. Claro, claro. ¿Cuál es el taller que ha tenido más éxito? Yo creo que el de masaje, el que se ha quedado gente fuera, que hay que repetirlo. Es que claro, es lo que pasa que para que los bebés estén, poder disfrutarlos, todo el mundo, han tenido que ser grupos más o menos reducidos, porque además los bebés se ponen a llorar y se ponen... algunos en la mitad de la sesión tienen que ponerse la madre al pecho y en fin. Entonces, claro, a ser grupos más pequeñitos, pues ha quedado muchísima gente fuera. Entonces, bueno, ahí estamos. Las dos compañeras que lo imparten están dispuestas a repetir, así que nos pondremos a ella a buscar fecha y a buscar sitio para que las mamás no se queden con las ganas. Sí, porque están muy presentes ahora en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero es verdad que durante todo el año estáis haciendo actividades. De hecho, prácticamente una vez al mes estás impartiendo... En cada localidad hacemos una reunión mensual. En Jerez, por ejemplo, son los primeros lunes de cada mes. En San Fernando, que es la que yo llevo, son los terceros jueves de cada mes. Aquí en Cádiz es el último miércoles de cada mes. ¿El último miércoles de cada mes? El último miércoles de cada mes. De cualquier modo, en vuestra web y en vuestras herramientas, digamos, de decisiones... Lo más actualizado del día a día es Facebook. Nuestro Facebook, Grupo Regazo, ¿vale? Y también en Twitter, que es arroba Grupo Regazo. Pueden encontrar ahí... Vamos en lo que llevamos más al día. Porque lo mismo, también se encarga una compañera que también tiene su trabajo y sus niños, entonces vamos al día con el Facebook, es lo que mejor llevamos. ¿Qué pensáis que queda por hacer con respecto a la lactancia materna? Muchísimo. Muchísimo. Yo cuando empecé, hace 18, 19 años, va a cumplir mi hija, cuando empezamos con Regazo, pensé, algún día, dentro de poco, con el entusiasmo que tienes siempre cuando empiezas algún proyecto y eso, esto para una temporadita, porque después podemos desaparecer, ya no hace falta que Regazo exista, porque vamos a extender la idea de que todo, 18 años después, yo no le encuentro todavía demasiado avance al tema de la lactancia, de la información. ¿En qué aspecto? Informativamente, ¿no? Falta que el personal sanitario se forme en la lactancia materna. Ya tienen la idea primera de cómo se quieren hacer, Hospital Amigo de los Niños, que se llaman ahora Iniciativa Humanización al Parto al Nacimiento. Iniciativa Humanización al Nacimiento. Entonces, quieren, porque da mucho prestigio, que los centros de salud y los hospitales se hagan esta acreditación, pero necesitan una serie de condiciones para acceder a eso. Entonces, tienen que estar formados en lactancia materna, desde la matrona que ve a la embarazada en un centro de salud, hasta la que trata a la parturienta, que le ponga el niño enseguida al pecho, hasta el personal que está en planta para echarle una visita a la mamá, para ponerle la postura bien. Todo eso falta por hacer todavía mucho. Hay mucha gente que se está empezando a poner al día y a formarse, pero queda mucho por hacer en ese tema. ¿Y con respecto a la sociedad? Que lo vean como algo normal. Una mujer dando el pecho a su bebé. Que todavía, que no echen ya nunca más de un gran almacén, de unos grandes almacenes a una madre que está amamantando, que no se les mire raro, que en un restaurante entren y nadie mire con malas caras, sino que lo vean como una cosa normal. Tú estás comiendo en una mesa, los niños están sentados a comer a la mesa, y este está comiendo a la teta, verás que tampoco es una cosa... Es que llevamos miles de años haciéndolo, porque ya no vamos a tener que esconder, ¿no? Nunca es una cosa ni mala ni... Nunca mejor dicho, ¿no? Ahí sí que amalamos que llevamos miles de años haciéndolo. Miles de años. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. No existiríamos, no existiríamos. No existiríamos. Si no hubiéramos dado tetas desde los principios, no existiríamos. Y ahora parece que todo el mundo está como que la lactancia materna es una cosa rara. Anda, mujer, te vas a meter en eso como que lo normal es el biberón. Pues mira, no. El biberón no es lo normal ni es lo aconsejable para un bebé. Bueno, en todo caso, evidentemente es muy aconsejable dar de mamar a los bebés, pero bueno, son opciones, ¿no? Que una madre... Por supuesto. Es muy respetable si tú quieres... Si tú decides no dar el pecho, para nosotros es muy respetable lo mismo que la que quiere hacerlo. Pero que la que quiera hacerlo tenga acceso a una buena información y a un apoyo de otras madres frente al rechazo de la sociedad, frente a la desinformación de sanitarios, de pediatras... Entonces, que haya alguien que les ayude. Porque algunas madres que dan biberón, lo sé por escuchado, ¿no? También tienen esa cosa del estigma de porque le doy el biberón, me miran mal, ¿no? Es que... Es muy contradictorio, la verdad es que vemos madres muy confundidas en ese aspecto también, ¿no? Porque, por una parte, muchas embarazadas llegan y les preguntan, ¿y por qué quieres dar el pecho tal? No, yo lo quiero intentar, pero no sé si lo voy a conseguir. O sea, lo que tenemos en nuestro alrededor es que es... Si se sienten mal, si no pueden, ¿no? Claro, que es muy difícil. O sea, que lo tienen que intentar, pero porque lo tienen que intentar, y... porque es lo natural y no saben si lo van a conseguir. Entonces, lo que intentamos nosotros enfocarle es que tampoco se trata de eso. O sea, tampoco se trata ni de pasarlo mal uno ni de pasarlo mal el otro. Entonces, la elección que haga cada una va a ser buena porque es lo mejor para su hijo siempre. Claro, Ana. Es que decíamos que hay casos que no es una elección. Claro. Lo de la lactancia materna. Entiendo que hay a veces problemas fisiológicos, ¿no? Muy pocos. Muy pocos, pero existen, ¿no? Muy poco, un tanto por ciento casi inapreciable, vamos. Es que no hay... somos mamíferas, ¿verdad? A nadie se le ocurre que una perrita que tiene cachorros no vaya a darle las tetas. A nadie se le ocurre darle un biberón cuando está allí la madre, ¿no? Las mujeres somos iguales. Lo que pasa es que se ha cortado, hace unas décadas, se cortó esa sensación y esa percepción de que una vez que tú tienes un hijo, lo pones a la teta y esa es la alimentación, como mínimo seis meses, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Seis meses solo tetas, solo. Entonces, casi nadie, son enfermedades muy raras, muy raras las que contra... son... Sí, contravienen dar el... La lactancia materna. O sea que la gran mayoría puede hacerlo. ¿Cuáles serían los beneficios de la lactancia materna? Infinitos, ¿no? Pero vamos a decir algunos. Hombre, nutricionalmente para el bebé está claro que es lo mejor, ¿no? Porque ya no solo que es lo más completo, es que la leche materna se adapta a las necesidades del bebé conforme va creciendo. El calostro, que es lo primero, es como si fuera... Nosotros la llamamos el oro líquido, ¿no? Porque es como si fuera una primera vacuna que lo inmuniza contra muchísimas cosas. Luego, conforme la leche va madurando, la leche materna va pasando a los días y va madurando, previene muchísimos temas de intolerancia alimentaria porque mejoran y favorecen la creación de la flora intestinal del bebé. Eso es una leche artificial, una leche de fórmula que es estándar para todos los biberones que haga. No se puede adaptar a cada bebé. O sea, la leche de una madre se adapta perfectamente al sistema digestivo del bebé que acaba de parir. Luego, para las mamás, pues también infinidad de beneficios porque desde la mejor recuperación postparto previenen también el tema de depresión en el puerperio, previene también temas de cáncer de mama, e incluso cáncer de útero y ovario, hay infinidad de beneficios para los dos. Y luego, sobre todo, el componente psicológico, ¿no? Esa es lo que más cuando tú hablas con mamás que llevan ya tiempo amamantando y que eso que al principio siempre es un poco duro y difícil siempre que se tiene un bebé, ya le des teta o no siempre, pero con lo que se queda la mamá que está dando el pecho es que esa gran conexión es lo que te ayuda a superar los posibles dificultades que haya. Bueno, pues lactancia materna, un triunfo para toda la vida. Ese es el lema que se ha elegido este año para esta Semana Mundial de la Lactancia. Hemos aprendido muchísimo con vosotras. Muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotras. Y quien quiera saber más, bueno, pues ya saben que tienen activas sus redes sociales el Grupo Regazo, en el que van informando de todas las actividades, no solo durante esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, sino durante todo el año que se reúnen en distintas localidades de nuestra provincia, de nuestra bahía. Muchas gracias y suerte para las actividades que quedan de aquí el miércoles. Gracias, mi amable. Fue un placer. Bueno, pues nada más, Karen, a que nos vamos porque tenemos que hacer una pequeña paradita, pero regresamos rápidamente. Pero volvemos en Perocoma, así que nos vaya a ir. Perocoma. Perocoma. Volvemos. Perocoma.